Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, continuamos con Jack el Destripador, el DLC de Assassin's Creed Syndicate, ¿de acuerdo? Y en el día de hoy ya tenemos nuevas misiones, a ver, a ver, a ver, por aquí, ¿qué hay? ¿Es un policía? Vale, no me interesa. Ya tenemos, como decía, nuevas misiones, así que vamos a ir, por ejemplo, con esta, ataque al burdel, o con esta que es paseo de la vergüenza. De acuerdo, pues con esta mismo que la tenemos más cerquita, así que vamos allá, subimos, estamos bastante cerca, muy bien. Perfecto, entonces, estamos aquí. Vale, ahora ya puedo reclutar a prostitutas, ¿de acuerdo? Así que voy a intentar, efectivamente, reclutar a esta. Y voy a ver si es que me puede distraer a alguien, ¿de acuerdo? A ver si me puede distraer a aquellos. Vale, tengo que liberar a esta peña, voy a ver que tenga esto, vale, me voy por aquí, llamo a este. Estoy a punto de estornudar. Perfecto, muy bien. Epa, que me ve ese. Vale. Este está repleto de enemigos. Vale, y las que tengo que liberar, supuestamente, están ahí dentro. Vamos a ver. Vale, este como que no quiere salir. Vale, date la vuelta, date la vuelta. Que en cuanto te den la vuelta... No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Me está liando un poco. Vale. Vale, creo que con esto... Vale. La liberamos. Vale, van a entrar. No estás todavía liberada Ya Tengo que hacerme anónimo para liberarlas, ¿vale? Vale, creo que ya Perfecto Y las otras Vale, está ahí arriba Vale, no sé si Subir Vale, vamos a ver Cómo hacemos esto Aquí, vale Hay uno ahí a la derecha Vale He alertado A los tres Vale Y... Vale Vale Vale, hay uno en las escaleras Vale Vale Perfecto Ahora puedo liberar A estas de aquí Vale Y ahora Tengo que subir Segundito Perfecto Disculpad un momento Aquí me va a ver seguro Vamos a ver cuántos hay aquí Vale Vale Vale, no quería yo hacer esto De acuerdo Vale Si no sales ahora mismo acabarás con una bala en el pecho Ostras, tú Déjame en paz De los... Vale Vale Y en su al logro Vale Entiendo que esta ya está liberada Vale Y... Solo quedaría una ahí arriba Pochón Vale Vale Y es que quiero darle Lleváosla de aquí Ahí Y ahí Estás a salvo Vale Y ahora Y ahora No sé No pude defenderla No me di cuenta De que se estaba ahí Vale Tengo que matar A este pavo Vale 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 Asustamos a la peña Medicina Vale Y perfecto No olvidaremos lo que has hecho por nosotras, Sibi Respiramos más tranquilas Sin esos canallas Que nos controlaban la vida Pochón Perfecto Muy bien Ha desaparecido el enemigo de ahí Perfecto Tenemos ya cuatro puntos de habilidad Nos hace falta dos más Y ya podríamos desbloquear La siguiente habilidad Ah mira Aunque mira A ver Los enemigos En parados Tardan más en caer Sus gritos durarán más tiempo Y el alcance de sonido Que emite la bomba Es mayor Eso me interesa más Que Recuperar salud Al realizar incapacitaciones brutales Hmm La verdad es Que creo que me interesa más esto Vale Que la vamos a comprar Muy bien Y esta Vale Y ahora Tendríamos disponible Que se hallen en medio de la presencia Se asustarán enseguida Aunque estén calmados Vale Y Cuando usas un pincho sobre un enemigo Tienes más posibilidad de recuperarlo después Ok Perfecto Muy bien chicos Pues Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Denle like y suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Adiós Adiós Adiós